Hola, mi nombre es María Alejandra y hoy estoy aquí con Stephanie, vamos a mostrarles cómo realizar un tatuaje corporal en henna, en este caso vamos a hacer una flecha en su espalda, este es un tatuaje contemporáneo para que vean que la henna no sólo juega con lo mendi, sino que puede ser usada para muchas otras cosas, entonces pues nada, espero les guste mucho. Bueno, este tatuaje es simple, antes de empezar ya limpié el área de trabajo, entonces bueno, vamos a atravesar una línea, largo de la espalda. Entonces vamos a iniciar acá, que es la única parte de la flecha que digamos que es diferente. Vamos a realizar un círculo. Este tipo de tatuajes se están usando mucho hoy en día, son muy bonitos, son digamos que muy delicados, entonces, sobre todo en las mujeres, se ven muy lindas. Esto es como una especie de solecito que vamos a hacer acá. Vamos a hacer estos picos hasta terminar de rodear todo el círculo. Bueno, con lo que estoy trabajando es henna. Esta henna, de coloración negra, esta henna para los que estén interesados la pueden conseguir en tiendas hindú. Por lo general, yo siempre uso esta marca, que es marca Golesha, ella viene con un sello de que ha sido testada médicamente, y pues digamos que eso es generar un poco de tranquilidad en la persona que se va a realizar el tatuaje. Porque la henna natural es de color marrón, pero entonces ya las que vienen tratadas químicamente, sí pueden causar digamos consecuencias en la piel si uno no revisa digamos lo que está comprando, entonces pues ésta se la recomiendo, es la que yo he usado siempre y nunca me ha traído ningún problema. Y ya viene preparada y vienen estos conitos que ustedes lo único que deben hacer es digamos que masajearlos antes de usarlos y listo. La duración del tatuaje también puede variar según la temperatura corporal de la persona a la que se le realiza el tatuaje. Digamos en la India pues la temperatura es muy alta y estos tatuajes están, o sea, está ajena, está hecha para ese tipo de temperaturas, entonces digamos que con calor ellas duran mucho más que digamos en el frío. Vamos a hacer unas equis y otra acá más abajo. Ya casi terminamos, como les decía es un tatuaje muy simple, pero que queda muy bien. Cuando hay que rellenar zonas, pues hay que fijarse bien de que no queden espacios porque cuando la jena se seca entonces uno ve como que quedan huequitos donde no llegó la tinta, entonces es mejor repetir y repetir hasta que veas que está todo así súper negro. Ya casi terminamos, entonces acá vamos a hacer como unas jugues que van aumentando de tamaño. Tienen todas las flechitas. Y aquí va, digamos que la parte final de la flecha, que son unas líneas curvadas. Ya lo que vamos a hacer es poner rayitas por dentro y repetirlo al labio. Es un tipo de diseño que una persona se haría para probar si realmente le gusta y se lo va a tatuar. Digamos que eso se hace mucho con la jena, hay personas que quieren hacerse un tatuaje, entonces lo chévere de esto es que es efímero, entonces se te va a borrar después. Puedes saber si te va a gustar, si no te va a gustar. Aquí vamos a repetir lo mismo. Pero entonces vamos a hacer las rayas mucho más unidas. Las unimos del labio. Ya para terminar va la punta. Aquí es también una especie de uve. Termina un pico como hacer un diamante. Veamos que con la jena no es muy fácil hacer sombras, pero... La mancha que ella genera da un aspecto chévere cuando el tatuaje está seco. Entonces lo que podemos hacer es algo así. Así que haría nuestra flecha. Bueno, entonces quiero recordarles que mi nombre es María Alejandra. A los que les haya gustado mi trabajo pueden encontrarme en Facebook o en Instagram como Natural Hena Inc. y allá pueden ver más fotos como este tatuaje que acabamos de realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!